¡Ahorita que bueno! ¡Bienvenidas! Te recibimos con un bebé de caso, mami. ¡Eso es todo! En esta clase vamos a bajar una talla, como de... ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con todo, mamita! ¡Hey, hey! ¡Ojo! ¡Hey! ¡Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo! ¡Para cintura, para cadera! ¡Haz una hora! ¡Baja y suelta! ¡Baja y suelta! ¡Baja y suelta! ¡Baja y suelta y suelta! ¡Más o menos! ¡La sonrita, mi cajita! ¡La sonrita, mi abra! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Vale, suelta! ¡Más o menos! ¡En este sencillo! ¡Cámbio! ¡Cin y dos! ¡Hey, hey! ¡Vamos a grabar sentadillas! ¡Vamos! ¡Sertadilla, la! ¡Uh! 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 ¡Utenele! ¡Con eso ya teníamos, chicas! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al frente! ¡Chini! ¡Eso! Adiós. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos con la primera! ¡Órale! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos con la primera! ¡Vale! ¡Hey! ¡Achete! ¡Ahí me quedo! ¡Vamos con la primera! ¡A los lados! ¡Ale! ¡Esto es todo! ¡Pierne! 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 ¡Ángale! ¡Ven hasta abajo! ¡Ven moviendo cinco! ¡Vamos! ¡Para la cadera! ¡Vamos! ¡Vamos a darle fuego a la cadera! ¡Levanta los pies! ¡Levanta los pies! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer un pequeño mixto! ¡Háganme entonces, hermano! ¡Resistencia! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Háganme, mami! ¡Ya me voy a poner mi gorra! ¡No puedo hacer atrás así! ¡Ay! ¡Dos, siete, mamá! ¡Uh! ¡Uh! ¡A uno! ¡Uh! ¡Hey! ¡A uno! ¡Hey! ¡Termino! ¡Uh! ¡Ay!